DJ Fonso Producciones Pienso de que voy a escribir si duele tanto La soledad y el llanto Me sobra talento pero siempre me atraganto En vez de masticar lento En vez de practicar silencio Digo a grito lo que siento que es desastre Me cayó otra vez la mejor parte ¿Dónde fue quien quiso comprenderme? Primera impresión, amor Y al día siguiente lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Interés que va, que viene, que ya no se sostiene Mi cabeza en su lugar a veces se convierte en mar A veces se estalla y ¡pam, bam! Junto a la frente Quiero la verdad pero no se me aparece Depende del momento, así le va a la gente Así de inconsciente Mi centro en el vientre que sigue caliente Siento que gasto aliento así estando calla pensándote Para qué molestarse Tu interés versátil se va a convertir en dolor Corazón, por donde se van tos y yo pierdo la voz me quedo sola Cada uno a su bola y a Dios a rezar por si llega la hora La venda en sus ojos, la boca cosía con despojo Telebasura Que salgo pa' la calle y la bruma Borracho buscando en un vaso su ser Me quedo desnuda y no sé qué hacer ¿Qué no sé qué hacer? Con tanto muerto, viviente Me escondo a esperar a que me encuentren ¿Qué? Lo mismo de siempre A ver que no pueden volar Es que no saben, no sé Con el tiempo crece la pendiente Y casi se me lleva la corriente No quiero gente, no quiero gente Buscando que agarrar para no verse Sacando la garra todo aquel que cuestione su forma de hacer Que se mienten Que creen que querer es tener con derecho a correr Cuando yo escasez no me tienten A veces me pierdo al verte Será la biología que te programa Para salvar al más perdida No me tienten, que no me tienten Que distorsiona hasta hoy en día comunicarse Hay que descifrar un código para encontrar la base Quiero cargarme de amor Para disparar sin ton ni son Prohibir la mentira Poner un espejo en el sol A ver si te miras Yo, me dejo ya de tonterías Yo, voy a ser yo y no se me agarren Porque no quiero que me salven Anden, caminen, váyanse Anden, caminen, cállense Los que quieran solo juzgarme Bienvenido sea todo aquel que quiera Respetarme Anden, caminen, no le den al play Si no quieren ver Que estoy aquí, pienso quedarme So, so Que tengan buena tarde